Hola chavales, vamos a sacar un nuevo video, esta vez estamos en el último video del año y el día de hoy vamos a hacer la famosa Tire List de los Morfando 2023 como se hizo el año pasado, con los Morfando de 2022 se van a hacer con los de este año así que en esta Tire List van a entrar las personas que tuvieron más del 50% de participación en los Morfando que son Bayarón, Román, Monzón y Valiani, y yo, obviamente así que bueno, vamos a arrancar de una vez bueno, vamos a arrancar con la Tire List de Monzón Monzón fue a todos menos a Lomo Burgués y a... ¿cómo se llama esta paronga? que parece acá la milanesa de Bodegón, pero ¿cómo mierda se llamaba, boludo? ¿cómo mierda se llama la concha de la lora? el antojo, ahí está, boludo, el antojo no fue Monzón las categorías son 10, el mejor, 9-8 muy bueno, 7 bueno, 6 regular y 5-1 nefasto así que bueno, vamos a arrancar por nefasto, que Monzón puso a la norteña las empanadas esas que comimos ahí yendo al partido contra Panamá y Pizza Stilo, la verdad que me sorprendió porque a mí me parecen buenos los dos lugares vamos ahora con Regular, que es un puntaje de 6 puntos puso a Choripanes, El Bajón y a Milazo que también me sorprendió porque a Milazo le habíamos dado todo buen puntaje después una categoría más alta puso a Burger King, los Pica Piedras y a Big Pizza y bueno, más o menos, ahí 7 puntitos después 9-8, casi excelente puso a Empanadas de 10 y a Upa y bueno, Monzón puso como 10 a Arrus así que Monzón no sé, quedó extasiado con Arrus bueno, ahora vamos con la Tiger List de Bayarón que entró de casualidad, fue a 6 y no fue a 6, o sea, hicimos 12 bastante cortina estuvimos este año, pero bueno en 5-1 nefasto puso a Empanadas de 10 Regular puso a Lomo Burgués después una categoría más alta en 7 puso a Burger King y en 9-8 puso a 2 puso a Arrus y a Choripanes El Bajón y dejó como el campeón a Milazo bueno, ahora vamos con el de Facundo Baliani que Facundo Baliani no fue ni al Los Pica Piedras, ni a Lomo Burgués, ni a Arrus ni al Choripanes El Bajón, ni al Antojo a 5, no fue porque está reventado ahí en la pizzería chota esa último puso a Empanadas de 10 también es raro porque el gordo se comió todo se hace el exquisito ahora el gordo después en Regular puso a Big Pizza más conocido como Big Panza, Big Baliani y a Pizza Stilo después en 7 puso a Burger King y a Upa después en 9 y 8 puso a La Norteña que yo algún día fui a lo del gordo y le dije, che, vamos a pedir acá empanadas que tan buena y el gordo decía uy, no, no, hombre ecuatoriano no sé qué pija no sé de cómo comió el gordo, boludo se enamoró de esa empanada el gordito y obviamente no puso no lo puso en el 10 porque en el 10 está el dios de Baliani que es Milaso que les voy a contar una anécdota diminuta como el pito de Baliani nada, un día fuimos a comer a lo de Baliani creo que fue partido contra Curacao andamos en Milaso íbamos a pedir ahí y el chabón manda escríbelo el pedido el chabón que labura ahí contestando el mensaje le dijo, sí, sí, dale y le dijo la dirección o sea, dijo, no sé Catamarca 1, 2, 3, ¿no? sí, sí, decía o sea, el chabón ya le sabía la dirección el que atiende ahí, boludo ¿entienden? el gordo pajero de pedir todos los días, boludo bueno, ahora vamos con la de Román que no fue ni al Chorri y Salvajón ni a la Androtenia ni a Burger King bueno, en 5-1 nefasto no puso nada como siempre a la vaquita le gusta todo bueno, vamos con 6 regular que puso a Big Pizza Lomo Burgués y Empanadas de 10 bueno, Lomo Burgués igual el gordo se comió un pati así después en 7 bueno, puso a Pizza Stilo a los Picapiedras y al Antojo después en 9-8 muy bueno puso a Arruz y Agupa que en Arruz se pidió un pati una salsa re turbia no sé qué mierda se pidió y en 10 la típica puso a Milazo bueno, ahora vamos con mi tier list así que nos vamos a arrancar en orden primero los Picapiedras Picapiedras me acuerdo que ese día cumplimos la promesa del mundial que era ir caminando los Razzati que vive a 200 cuadras del centro no pasó nada en especial ese día fue lo único lo voy a poner en 7 bueno porque los patis estaban muy baratos tampoco muy baratos estaban baratos pero son patis normales después vamos con Milazo y si a Milazo le voy a poner en el mejor porque la verdad que fue muy barato y comimos una cantidad increíble de comida después pizza estilo lo voy a poner en bueno porque si bien era barata estaba bien la pizza me acuerdo que la pizza de morrón estaba bien, era gigante la pizza pero traía un morrón por porción literal y era así el morrón y la porción era así porque era una pizza de 16 porciones voy a poner a Milanesa el bodegón no sé por qué dice así me confundo el nombre el Antojo le voy a poner 8, 9 muy bueno porque si bien la pizza era creo que estaba 8 lucas era bastante pero que yo para mí no era tan cara a comparación de lo que era la milanesa era bastante pagable comen 4 tranquilamente fuimos con Tom Hilario y sobró un pedazo así que comen 4 nosotros comemos una banda así que comen 4 tranquilamente ahí vamos con Burger King le voy a poner en 7 no, le voy a poner en 8 o 9 porque estaba bueno Burger King yo me acuerdo que ese día nos queríamos pedir el pati grande viste yo me pedí la Stoker King Tuples vean los patis chiquitos yo quería pedirme el pati ese así y no tenían así que bueno pero igual estaba bueno así que le voy a poner en 9 o 8 vamos con la Norteña yo la Norteña la verdad que la pondría en 9 o 8 pero hay que catalogar lo que pasó en el video y por el video lo voy a poner en 7 ¿por qué? porque ese día vinieron la empanada con masa la masa integral no sé por qué vinieron con masa integral y la recagaron porque esas empanadas son buenas respuestas así que por eso la voy a poner en 7 pero si no la pondría en 9 o 8 y si no estuviera mirazo capaz que en hasta 10 nos vamos con Lomo Burguesa ahora 8 le voy a poner en 8 o 9 tirando a 8 estaba bueno el Lomo el racete se pidió un pati me acuerdo supuestamente venía mareado en cheddar y no vino con cheddar pero bueno pasando al Lomo que era lo que me pilló estaba muy bueno la verdad y llena y me acuerdo que después de eso racete y me vomitó no de pedo no me vomitó la pieza amigo me acuerdo que después de eso salimos salimos a salir a un boliche literalmente salimos de mi casa y a los 20 segundos vomitó en la esquina el tipo o sea no me vomitó la pieza de pedo el hijo de puta me acuerdo que también probamos el pico de oro y un montón de pijas el blog creo que también ah y también me acuerdo que en la carta ponían balcón en vez de bacon balcón le escribieron que hijos de puta bueno ahora vamos con choriz el bajón me voy a poner en 9-8 también tirando a 8 me acuerdo ese día el dominario se pidió un choriz y no se lo llevaron también me acuerdo que pedimos una empanada de soja una empanada de soja una pija era esa empanada pero bueno puntuando el choriz le voy a poner en 8 porque estaba bastante era bastante grande y algo me habían mandado mal yo pedí conado de cebolla y no me mandaron al lugar de cebolla los gordos vamos con big pizza le voy a poner en 7 pero las empanadas estaban muy buenas me acuerdo que big pizza me había parecido parecido me había parecido parecido de picardo pero si me pareció parecido a la pizza del sitio vamos con arrus que le voy a poner en 9 9-8 tirando a 9 estaba muy bueno el patty ese la verdad que muy bien racetti encontrando ese lugar estaba riquísimo ahora vamos con upa que la verdad la upa con el perdón de todos lo voy a poner en regular boludo upa lo voy a poner en regular porque porque el patty estaba como 3 lucas y media no en realidad estaba más caro el patty pero yo tenía una aplicación con un descuento y me salió como 3 lucas y pico primero que nada había un chabón rompiendo a la pija y vendiendo media y no lo sacaban más boludo o sea todavía con el chabón pero no no podía estar ahí o sea tiene que venir alguien a sacarlo y bueno fue el chabón a sacarlo pero estuvo ahí un toque rompiendo la pija patty se enfriaba bastante rápido bueno también que comimos afuera pero no sé lo metían 2 segundos en el horno y lo sacaron bueno en el horno no era monzón el cocinero no en la parrilla ya sé en despija lo hace pero bueno no no estaba tan rico yo me acuerdo que le sentí un sabor raro al patty lo dije en el video ese así que bueno lo voy a poner en 6 y empanadas de 10 le voy a poner en 7 ¿por qué? porque la empanada del Diego no podés tener una empanada que lleve maradona y que sea una verga amigo sos un hijo de puta no podés hacer una empanada de maradona y que sea una pija no podés forro después con la empanada estaban bastante buenas tienen sabores raros no le voy a poner en 8 le voy a poner en 8 porque tiene sabores peculiares que no se encuentran acá por lo menos acá creo que es el único que lo tiene quedamos con la gana de probar la de cheeseburger ahí fue fallo de ellos bastante rico todo englobando todo así que bueno esto fue todo espero que les haya gustado esperemos que en el año que viene puedan haber más Morfando así que bueno siganme en Instagram siganme en Twitter siganme en Youtube denle like comenten compártanlo con sus amigos y bueno chavales nos vemos el año que viene hasta la próxima chau chau